¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el futuro Gran Premio en Miami porque el Gran Premio en Miami gana entero después de confirmarse el veto del alcalde y bueno, el condado de Miami-Dade respaldó el veto de la alcaldía de Estados Unidos y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, la Fórmula 1 sigue avanzando en su empeño por llevar el Gran Circo a las calles de Miami según Liberty Media están bastante centrados en aumentar la popularidad de la máxima categoría del automovilismo en Estados Unidos y ese sería el siguiente paso uno de los más importantes por todo lo que representa la ciudad de Miami y recientemente la Fórmula 1 ha anunciado a través de un comunicado oficial que los delegados del condado de Miami-Dade aceptaron el veto de la alcaldía oponiéndose hacia la negativa de tener una carrera en las calles de Miami Garden una oportunidad para negociar y tratar de convencer al gran número de personas que se oponen a este evento bueno, esto fue lo que dijo Carlos Jiménez, alcalde de Miami-Dade sobre su veto y el tiempo que tienen los involucrados para negociar bueno, así es su dicho mantener mi veto nos da a dar 3 a 6 meses para que las partes involucradas puedan continuar trabajando hacia una solución para Miami Gardens, Stephen Rose y los Miami Dolphins así como para los fanáticos de las carreras bueno también Miami le da más tiempo a la Fórmula 1 y dice esto es por eso que estoy feliz de que la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade haya mantenido mi veto esto nos permite trabajar hacia una solución conjunta la Fórmula 1 es un gran evento internacional igual que la Super Bowl pone a Miami-Dade en el escenario mundial bueno y espera también con este dicho el alcalde que se pueda llegar a un acuerdo necesitamos continuar estudiando los problemas planteados y obtener la información correcta en lugar de simplemente matar esta idea directamente apoyo a todas las partes para que lleguen a una solución que lleve a las carreras Fórmula 1 a Miami-Dade y bueno, con esto me despido adiós, que me fueran, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!